Soy Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español y es para mí un gran honor, un grandísimo honor, dirigir unas palabras a la Guardia Civil este año, cuando se celebra el 175 aniversario de la cartilla de la Guardia Civil que escribió el Duque de Humada. Hablar de algo que se escribió hace 175 años y que se mantiene vigente, cuando todo ha cambiado, todo en la sociedad, todo en la vida ha cambiado, significa que aquellos principios eran fuertes, eran sólidos, eran creíbles y eran realizables. Esos principios y esos valores reflejados en la cartilla son los mismos que representan los deportistas, que tienen los deportistas. Hablar de honor, hablar de prudencia, de trabajo individual y en equipo, hablar de respeto, hablar de sacrificio, de compromiso, de pasión y de nobleza en el desarrollo de un trabajo, significa que la Guardia Civil es una vocación y que todos están defendiendo a España y luchando por España y luchando por todos nosotros porque lo sienten, porque lo viven. Hoy, sin ninguna duda, España sigue siendo un gran país, un país admirado y respetado en todo el mundo. Los deportistas son grandes embajadores, pero también la Guardia Civil es un gran embajador. Todos y cada uno de nosotros mostramos, a través de nuestras palabras, el respeto, el aplauso, el apoyo, pero sobre todo el cariño hacia todos los que formáis este cuerpo tan maravilloso que es la Guardia Civil. Ojalá, dentro de 175 años, podamos seguir todos juntos, estemos en donde estemos. Podamos estar, pensar, soñar y trabajar juntos por una España, por una España mejor. Por favor, tenéis que ser conscientes de que tenéis en el Comité Olímpico Español el deporte, os apoya, os aplaude, os respeta y, sobre todo, os quiere. Muchísimas gracias a todos.